Aplausos 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 Primera salto ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Segundo de sántico! ¡Gracias! 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 Pusen algún momento que estaba con blanco y negro. ¡Gracias! 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 Segundo fuera ¡Gracias! Huaco, y último gehaco ¡Gracias! 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 Y el ganador de este combate, el arroche de hoy, por decisión unánime, y el ganador de este combate, el ganador de este combate. ¡Vamos a ir ya con el último combate de la noche de hoy! ¡Gracias!